¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Mario Galaxy y vamos a continuar. Como siempre, recuperamos esta vida extra. Estas cinco vidas extra. Este va a ser el penúltimo capítulo de... de este juego. Al menos en su versión con Mario. Dependiendo del tiempo que tengamos... Dependiendo del tiempo que tengamos, haré más o haré menos capítulos de Luigi. No puedo aseguraros absolutamente nada de momento. ¿Por qué no os puedo asegurar nada de momento? Pues porque... Hoy... Uy, casi. Hoy ha salido Assassin's Creed Valhalla. Me gustaría jugarlo, pero hoy ya no. Hoy ya no tengo tiempo. Si no, ya me terminaría este juego antes de nada. Para no tener ahí un capítulo tirado. Vale, es este de las monedas púrpura. El regreso de la orca. ¿Me vas a hacer ir hasta el fondo otra vez? Que es asqueroso. ¡Qué muy pesado esto! Nada por aquí. Nos han cerrado el cañón. A ver, que es un trocito de tela. Que realmente, con hacer así, deberíamos atravesarlo. Pero no nos dejan. La orca infame ha vuelto. Esta vez el jefe. O sea, yo le pegaré una buena regañina. O no. He estado mirando esta... Hace nada, hace unos minutillos. Un problema que tengo con... Con Ring Fit y... Y los Joy-Con que estoy utilizando ahora mismo. Que son los Joy-Con con los que me venía la consola. Y de repente, se les ha ocurrido decirme... Oye, que este no se... Está con estos mandos, estos Joy-Con. No se pueden actualizar. ¿A qué me refiero? Cuando arranqué Ring Fit, me dijo... Oye, hay una actualización para estos mandos. ¿Quieres hacerla? Y le dije que sí. Vale, pues estos mandos, estos Joy-Con. Que tienen tres años. No se puede. Si quieres que me porte bien y os devuelva este charquito. Pasad por los ocho anillos que iré dejando. Vale. Vale. Recogemos ahí. ¡Frena, frena! Que no sé por dónde está. Allí. Por alguna razón me han dicho... Oye, que no... No lo intentes. Vaya. Que no lo intentes, que esto no se actualiza. Así que nada. No sé si habrá alguna expresión en Latinoamérica así extraña. Pero yo aquí conozco a Joy-Agua. Continuar las palabras con Derse y Guantarse. Así que solo puedo utilizar el Ring Fit con diversos Joy-Con... Con unos Joy-Con concretos. Vale. Esta es la pelea con la bruja que hicimos en el barco. Pero la tenemos que hacer con uno de vida. Uy, está muy alto. Ni tan alto. Vosotros lo escucharéis igual, pero yo lo escucharé menos. Aquí te podéis matar con los fantasmas de la entrada directamente. Porque vas con uno de vida. Venga, a ver si se nos da bien. La pantalla de Mario sobre Luigi y esta fueron las pantallas más difíciles para mí en todo el juego. Aquí lo veo bastante más fácil. Por el hecho de que no tienes por qué... Por qué sacudir el mando. Vale, ahora salían dos bolas. Y ahora nos íbamos hacia arriba, ¿no? Contra las hermanas magos. Por cosas como estas me costaba, sobre todo. De hecho, estos mandos tienen un poquito de lag incluso, ¿eh? Ahora que lo pienso. Que sí. Sáltate la animación. Si tampoco hace falta. Quiero dejar las cajas por si acaso me protegieran. O sea, no me ha tirado fuego. No sé. Sé que he perdido un caparazón. Pero prefiero derrotar a las brujas antes. En serio. Apunta bien, por favor, Mario. Que sea verde, por favor. Ay, no. Más brujas, no. Si lo sincronizáis bien, podéis lanzar el caparazón en el mismo movimiento, ¿eh? Pero yo no soy capaz. No, 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 no. ¿Me disculpas? Al menos han sido solo dos bolas de fuego y no tres. Ah, aquí vienen las tres, ¿no? Estoy igual que lo del Mario sobre Luigi. La de vida es que me pudo costar esta pantalla. No, 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 no. Vamos. Nos falta aquí una pantalla secreta, a ver si la encontremos. A ver si la encontramos, porque sé que era un destello glotón, pero no os puedo decir dónde está. El nigromante en el buque fantasma, o sea, donde la bruja. Aquí tenemos una vida, aquí trozos de estrella. Deberíamos conseguir un trozo de estrella aquí a lo largo. ¿A lo que es? Llevarse todos los posibles. Vale. ¡Recoge, recoge! ¡Racitos, lo loco! ¡Vaya! Han desaparecido unos cuantos. Ah, vale Esas son mis huellas Por favor Bueno, pues vamos a recogerlos Y nos saltamos este camino Que ya lo hicimos una vez Ya tenemos 50, ¿no? A ver si lo hacemos bien Me ha acercado demasiado a la palmera No Casi La idea es esa La idea es que tenemos que conseguir Unos cuantos trozos de estrella Por suerte Creo que ya los tenemos Vale Podríamos estar recuperando vidas De hecho Si queremos recuperar la vida Que nos hemos gastado aquí Aquí tenemos una Y si cogemos ese caparazón Y rompemos el cofre Y tenemos otra No Vale Lo hemos hecho bien La cosa es que en alguna parte de aquí De esta zona A ver Alguna parte de esta zona Creo que se podía subir aquí Que para eso está todo esto Pero creo que ya lo he hecho mal No deberías abrirme esto Tiene que haber alguna manera de subir No me preguntes cómo lo he hecho Porque no lo sé Es que a mí me suena A mí me suena que si Si te posicionabas bien Si te posicionabas bien Podías recoger una flor de hielo Y con la flor de hielo Podías pasar Bueno tal vez se pueda hacer En esta pared de aquí Vale ¿Ahora por dónde vamos? ¿Por allí? ¿En serio? No sé con esto ¿Corregimos la pantalla? No Buena Se me ha girado en un momento Y no tenía que haberlo hecho Vale Al menos subimos Vale La idea es llegar a este asteroide ¿Vale? Hay que llegar por esa tubería Vale Se ve el camino No es el camino No es el camino óptimo Digamos Pero al menos lo vemos Por favor cámara gírate Nada Nada no se gira No sé si esta es la tubería Realmente Donde tenemos que ir Pero yo sí que sé Que había que recoger eso Antes de golpear Esa moneda Esta moneda Esta moneda Tiene pinta Que si la golpeamos Se convertía todo en Basura No me digas esto Vale No puedo hacerlo No me digas esto Pues venga Pues venga Me suicido Venga Hasta luego Lo hemos hecho bien Y a la vez mal Vale Vale, por aquí Que claro, esto te dicen que subas Aquí, pero No hay posibilidad de subir de esta manera Al menos no con Mario Vale, está viendo a nadie En orden, esto No me fastidies No me fastidies que estarás solo para una vida ¿Dónde está el maldito destello? No me fastidies que estarás solo para una vida Es que no se me ocurre nada más Porque ahí no he visto nada Lo que pasa es que sí que recuerdo Que al derrotar a estos enemigos sonaba una musiquilla ¿No? Hay que derrotarlos a todos Creo que había que derrotarlos a todos Si no hacerlo en este orden Pero bueno Podemos ver ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, que me muero Vamos a volver con la estrellita No, 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 no corráis No sabía que eso funcionara así Si golpeas con la estrella a la flor se va por los aires No me huyas En una de estas me muero Oye, en serio, ¿dónde era? ¿Dónde era lo que...? ¿Dónde estaba el secreto? Que yo sé que había un secreto por aquí No sé cómo se hace esto Quiero terminar esta pantalla O sea, yo quiero terminarla ya Porque es que no es normal Voy a meternos a nuestra guía sabelo todo Google Uy, el anuncio Madre mía, esta calidad tremenda De la tremenda Vamos El secreto no era donde yo creía Buena Me esperaba de todo menos eso Es que esto va a ser un coñazo Porque tengo que volver con la flor Pero bueno Vamos a hacerlo de manera legal Por favor ¿Veis que a veces se pone a dar vueltas? No es que lo haga yo con el joystick Lo hace el propio personaje No No, tú no escapas Y me das esa moneda Y esta también Una duda Ah, vale Esto es solo un tablón Os juro que yo creía Que esto era con un destello glotón Bueno, necesitamos el caparazón Que hay suelto por aquí Que esto yo lo hice Disparando trocitos de estrella Pero no funcionó Esto es un poco Coñacete Pero bueno Porque la idea Es apartar al bicho este Al pinchón Vale Aquí no hay nada Aquí hay otra moneda Buena Ah, vale Lo entiendo Claro Ya lo tenemos que hacer Que nos persiga Esto por alguna razón No se cae Tenemos que conseguir Que venga Fantasmito Y ya está Vaya Por favor Vale Bajamos la gravedad Y nos acercamos aquí Y ya estaría Llevamos dos pantallas En media hora Perfecto Pues el último capítulo Será un poco más largo Entonces No quiero estirar mucho Este capítulo Por el hecho De que no tengo tiempo Para hacerlo Vale El último capítulo Tal vez sea un poco más aburrido Por el hecho De que hay que recoger Estrellas moradas Por muchos sitios Pero bueno Flota de cañones Esto va a ser divertido Esto va a ser divertido O al menos suena así Rayos rayos y más rayos Creo que estos eran rayos tractores Es correcto No Son eléctricos Más divertido aún Esto explotaba Y había un montón De trocitos de estrella Por todas partes ¿No? Me parece Están los controles Un poquito raros Aquí Con una sala tan pequeña Vale Entiendo que aquí Alteraremos la gravedad En algún momento ¿No? Uh Va a haber un jefe Vale Esto llega hasta el tope Así que no nos fiemos Que nos chafan No puedo ir ni hacia arriba Ni hacia abajo Aunque os lo creáis Que esto va tridimensional Hay ciertas zonas Que no te deja el juego Buena Que me caigo Vale Entiendo que podemos ir Hacia la izquierda Que es por donde hemos venido O podemos ir hacia la derecha Que es el camino Correcto Vale Bombas ¿Para qué? Ah Para molestar Ay No Que se desmonta todo O sea Que las explosiones Te tiran eso Bueno es para verlo Largo Vale Vale No es necesario Que sea una explosión Se cae por script Directamente No No quería hacer eso Vale Vale Esto me das una monedita Hay una vida ahí Pero No veo la manera De conseguirla Tampoco me importa La vida es tanto Vale Vale Ya empieza a oírse la Ya empieza a oírse la estrellita Esto no sé lo que es Digo tal vez iba algo de guía O algo así Pero parece que no Vale Vale Antes he visto un chorro de agua Cubierto por cristal Creo que era por aquí Agua y electricidad Parece buena idea Al menos ya no hay enemigos Vale Vale Las guías estaban para esto Vamos Lo que me faltaba Rayos láser con agua Con plataformas muy pequeñitas Y encima un Un mecha Bowser De estos Mecha Koopa Realmente se llaman No es un personaje nuevo Ese ya estaba en Super Mario World Que es un juego Que sale para Super NES Y luego para la Game Boy Advance Luego ya no sé si habré más versiones Pero bueno Torbellino de cañonazos Vale Esto ya sé cómo funciona Son tuercas Creo que sonaba la música La música de los botones El tono del botón Creo que sonaba A la vez que A la vez que la música Enemigos No voy a recoger las monedas Porque ya no me hacen falta Ni las monedas Ni los Ni los Ni los trozos de estrella Realmente Tengamos cuidado Que aquí la gravedad No se invierte A no ser que haya algún botón De invertir la gravedad Estaba programado Para que uno de ellos No se rompiera Creo No se rompiera No se rompiera No se rompiera Vamos ver Y Vale, y ahora vamos hacia arriba Pues fíjate que este, a diferencia de la otra plataforma De la otra zona, la del peñasco indómito creo que se llama Que tiene una mecánica muy parecida a cierta pantalla Esa por ejemplo no me parece tan entretenida Espérate, ah vale, vale Buena Y aquí vamos a ir con dos plataformas a la vez Aquí te puedes subir entre ellas, creo Bueno, si está el final aquí, de hecho Vamos Me da tiempo a hacerme una pantalla más, creo Con un cometa púrpura, ¿por qué? ¿Qué os he dicho? Madre mía Están en la droguísima ¿Qué os he dicho? ¿Veis? Ese le cuesta romperse ¡Vamos! Espero que haya alguna moneda de más, por si acaso ¡Ah, que estoy! ¡Estoy obligado a ir ahí! ¡Estoy obligado a ir ahí! ¡Estoy obligado a ir ahí! Se me ocurre un sitio, pero no estoy seguro ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, la idea que se me ocurre Míralas dónde están No era ahí donde se me ocurría Sino en la plataforma esta que se destruye Ahora es cuando vamos bien No No es justo 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 ha decidido correr en la dirección que le ha apetecido porque yo le he dado hacia el fondo y ha dicho oye no me voy hacia el otro lado y y y y y Vale Ahora sí Espero que no se descontrole el personaje otra vez Vale No, 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 no Eso está mal Ahora sí He hecho a mí armar un portentón Perfecto Vamos a parar aquí el episodio Porque no me da tiempo a grabar más, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Y desde así Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau Chau